Para cambiar el fondo de pantalla sobre el escritorio hacemos clic derecho y seleccionamos la opción personalizar en la ventana que aparece seleccionamos fondo de escritorio desde aquí podemos elegir la ubicación de la imagen con el botón examinar es posible elegir más de una imagen y hacer que cambie cada 10 31 minuto el tiempo que elijamos desde aquí podemos modificar la posición de la imagen ya sea que rellene toda la pantalla ajuste se expanda etcétera para finalizar hacemos clic en guardar cambios y eso es todo ya hemos cambiado el fondo de pantalla